Este mediodía, el presidente del Códice, Robert Silva, participa de una actividad y en el mismo lugar se encuentra nuestra compañera Rosario Lema, a quien ya saludamos y le damos la bienvenida. Rosario, buen mediodía. Adelante. Buen mediodía, Rosario. Si en estos momentos ustedes van a poder observar, se está procediendo precisamente a ese acto que tú señalabas, aquí en el IPA, donde se está inaugurando un mural del artista José Galino, a quien fuera el primer director del Instituto de Profesores Artigas, Antonio Grompone. En estos momentos, bueno, hace uso de la palabra, ustedes pueden observar, un familiar precisamente de Grompone. Están presentes las principales autoridades de la educación, se encuentra el presidente del Códice, Robert Silva, también las autoridades de secundaria. Según se indicaba por parte del propio Silva, este es uno de los tantos murales que se van a estar realizando en los diferentes centros de enseñanza de todo el país. Pero bueno, concretamente debemos indicar que hablamos con el presidente del Códice, Robert Silva, no solo sobre esta inauguración, sino también sobre qué va a pasar respecto a la solicitud que ellos han efectuado en cuanto a aumentar la presencialidad, solicitaron al Ministerio de Salud Pública, a efectos de que, bueno, se redujera o se disminuyeran los centros educativos, concretamente en primaria, en lo que refiere al distanciamiento social. En estos momentos, decía Silva, hay un distanciamiento de un metro entre los alumnos, pero bueno, la intención es que sea menor y que de esa manera puedan retornar la presencialidad total a todos los centros educativos. No obstante ello, Silva aclaró que en este momento más del 93% de las escuelas ya tienen presencialidad completa, solo hay en ese 7% restante es en aquellos centros educativos que no se pudo conseguir alguna alternativa para que, bueno, ahí pudieran dictarse los cursos. Por otra parte, también dijo que esa situación pretendería también que se llevara adelante en los liceos, en los liceos. Pero, no sé, Rosario, si a ustedes les parece, vamos a escuchar lo que eran precisamente las expresiones de Silva respecto a la presencialidad en primaria. Vamos a escucharlo. Nosotros entendemos fundamental seguir en diálogo, en sintonía con el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública ha sido un actor protagónico, como debe ser en una situación de pandemia, y nosotros creemos que, bueno, visto el estado general del país, la evolución de la pandemia, la realidad de nuestros centros educativos, que no han tenido situaciones, salvo excepciones, de contagios, bueno, considerar la posibilidad de mantener, fortalecer la ventilación, fortalecer el uso de tapabocas, la higiene personal, pero ver si podemos seguir avanzando en disminuir el distanciamiento físico, lo que nos llevaría a completar la presencialidad plena en los establecimientos de U2 y secundaria. Bueno, ahí teníamos entonces lo que eran las expresiones de Silva respecto a la presencialidad en los centros educativos, que ustedes ven, Rosario, es alto el nivel de presencialidad en las escuelas. Bueno, respecto a los liceos, como les estaba indicando anteriormente, Silva decía que la presencialidad plena alcanza al 60% de los centros educativos. De todos modos, él aclara que, bueno, ahora están aguardando lo que va a ser la respuesta de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Por otra parte, Silva también hizo referencia a qué va a pasar con las vacaciones o el azueto que siempre se da en el mes de septiembre. Bueno, en ese sentido dijo que va a continuar todo como ocurre todos los años, es decir, va a haber algunos días de azueto. Esos grandes rasgos, Rosario, fue lo fundamental de la locución de Robert Silva previo a la inauguración de este mural que se está llevando a cabo en estos momentos. Bien, Rosario, muchas gracias por la información, por acercarnos las novedades al respecto de la enseñanza de nuestro país.